Más de 2.000 niños de centros educativos salvadoreños fueron beneficiados con el Tour Prensita y ElectroGuardianes de la Prensa Gráfica y del Sur sobre el cuidado de la energía eléctrica. Hemos llegado a centros escolares que no usualmente llegamos más cerca de la ciudad, así que hoy nos fuimos un poquito más lejos y también llegamos acá. Empezamos en Tecoluca y terminamos aquí en Teotepeque. Visitamos los cinco departamentos donde nosotros llevamos energía eléctrica. Y hoy queremos darles las gracias por recibirnos en su centro escolar porque aquí cerramos una gira bien importante donde a todos los hemos visitado con un cuentacuentos. Que en otro lugar de la comunidad estaban unos niños jugando a tirar zapatos al tendido eléctrico con unas cuerdas, ¿ya han visto eso? Los niños del centro escolar Cantón Aguacayo en La Libertad tuvieron una jornada educativa y divertida sobre cómo cuidar la energía y prevenir accidentes eléctricos. ¡Colorín Colorado! El proyecto educativo visitó 20 centros escolares en comunidades de San Salvador, La Libertad, Juzcatlán, La Paz y San Vicente desde abril del presente año. Gracias Prensa Gráfica y del Sur por venir a nuestra escuela, informó para la Prensa Gráfica Faustino Sánchez.